...el pornográfico fracaso de las gatitas siniestras o la revelación del misterioso número de la bestia. Sasu y Jimena. Tres miobletines idénticos. Hay que cuidar los detalles. Los detalles nos dan trascendencia. Las lindas de los maletines van a estallar a un coste de talla y hay que estar atentos. ¿Cuánto costará? Una pequeñezca en ser un solo refín. Dímelo en pesos. Para la sangre que emprenderemos, el dinero no tiene importancia mínima. ¿Cuánto costará? Mil setecientos. Mil setecientos. Tres maletines. Cada uno costó eso. ¿Qué? ¿Cinco mil cien cuantos? ¿Cinco mil cien pesos por tres maletines que van a estallar? ¡Pero mira qué bonitos! ¡Uy, ya, no, no, cualquiera! ¿Qué tal que alguien los vea? No, 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 nadie va a verlos. Nadie tiene que verlos. Si alguien llegara a verlos, tienen que pasar desapercibidos. ¡Ay, están tan bonitos! ¡Ay, están tan bonitos! ¡Ay, ay, ay! Oye, sí, tenemos una camisa. ¿Por qué no estás haciendo tanta maletines? ¡Tengo hambre! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! ¿Pero esto? ¿Tengo hambre? No, no podemos distraerlo. ¡Todo tiene hambre! ¡Todo tiene hambre! No comprende. ¿Qué? ¿Quieres que no comprenda? No debemos establecer comunicación con desconocidos. La primera regla para la profesión que decidimos ejercer es no existir. ¿Vas a empezar con tu discurso existencialista? Tenemos que pasar desapercibidas. Nadie tiene que traernos. Nadie tiene que reportarnos. Nadie tiene que reportarnos. ¡Decidimos ser terroristas para ser famosas! ¡Sí, pero me valen más! ¡Esta cosa de poner bombas a mí no termina de gustar! ¡Pero si con eso me volveré famosa! ¡Bueno, pues, vale! ¡Sólo así! Además, tú prometiste que... Sabemos famosas. ¡Dijiste que sabríamos en la tele! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no, no, no! A mí no me gusta la piña, Jimena. Tienes que pedir lo que todo el mundo pide para que nadie recuerde que nos trajeron una pizza. Me gusta la piña. ¿Pide nadie de Veróni? Quiero una de champiñones, con un poquito de carne al pastor, y otra tanto de carne al pastor y doble queso. ¡Ajá! ¿Pero cuánta gente tienes que pide eso? ¡Nadie! ¡No! Casi todo el mundo pide la olla. Por eso, debes pedir una de esas. ¡Quiero una! ¡De champiñones! Pide un poquito de carne al pastor y doble queso y doble queso. Llamarás y le tomarán esa orden. Después pedirán que le digas a qué dirección llena la pizza. Luego van a comentar que no queréis una pizza normal. Lo van a seguir comentando sus parecidos. ¡Bueno! Es que si te vas a poner así, te debes comer chica. ¿Sabes que no me gusta comer chica? ¡Entonces, mira! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero vamos a ver! ¿La polenta era hasta acá? ¡No! Iremos por ella. Así no registro ninguna llamada. Pero cuando regresemos, llegaremos a trabajar. ¡Sin interrupciones ni nada! ¡Ya están los baletines y ya está todo! ¡Falta poner las armas y modificarlas! ¡Sobre la cosa es un trabajo! ¡No! ¡No! Y cuando regresemos, seleccionamos la ropa. Porque es que hay que verlos bonitas. ¡No! 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 ¡Somos terroristas! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¿Sabes qué le preocupa? ¿Qué? Le preocupa que dejemos sola. No tienes que ocupar. ¿Lo dices porque no la quieres? ¡Claro que la quiero! ¡No le pasará nada! ¿Y si la llevamos? ¡No, no, no! ¡No es para ella! ¿Por qué quieres dejarla sola? Porque si la llevamos, solo nos estorbará. ¿Yo te estorbo? ¿Qué quieres decir? Pues que si no la te estorba, pues quizás yo también. ¡Es distinto! ¡Pues para mí no! Me voy a repasar. ¡El plan no presenta mi la lona! ¡No! ¡Pues a mí me gustaría que nos acompañara! ¡Seremos más discretas si vamos solas! ¡Ay, Lola! ¡Es discreta! ¡Llamarán atención y le tienes envidia! ¡No! 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 ¡No te pongas así, por favor! ¡No te pongas así! 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 ¡Es que no entiendes lo que es tú! ¡No! ¡No te pongas así! ¡No te pongas así! El otro no es caer. Y si se lo roban, estarán escobidas. Así, nadie los verá. Esa es la idea. ¡Que nadie los vea! ¿Dónde está el destino? ¿Cuál destino? Pues hay que los famosos. Seremos famosos cuando digamos que nosotras pusimos los explosivos. ¿Cuál es el que tiene que ser pusimos los ojos? Los harán después. ¿Qué es? Yo ya no entiendo. Que vendremos una vida a lo que hicieras. Así no sabrán que fue monosotras. Saberán porque lo diremos. ¿Y tú crees que nos crean? Nos creerán todo después de las expresiones. Nos llevamos a Lola. ¡Que no! ¡Ay, quizás! ¡Habamos que viva! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa cara? Necesitamos nuestra cara. ¡Claro que necesitamos la cámara! Es que... es que... pues... la peste. ¿Por qué hiciste eso? Y me la dio la vecina. Sabías que le ocuparía. Es que la vecina siempre me da azúcar. ¿Puedo decirme la azúcar, por favor? Porque es un trabajo bailante. Sale azúcar. ¡Ven y pídela! ¡No, no lo ocupa! ¡No me importa! ¡Ven y pídela! ¡La compañera! ¡Qué onda el corte! ¡Claro que no puede ponerse un maravilloso por un día! ¡No, no nosotras! ¡No! ¡No, no nosotras! ¡Vamos! ¡Bárbara y Débora! Gracias por ayudarme con la caja. ¿Qué guardas aquí? ¡Gispos! Quiero que los veas. Quizá me interese a ninguno. ¿Vas a regalarme algo? Voy a venderte los que quieras. ¿Vas a venderlos? Nos ofrecieron un lugar de estos mismos, pero los pagan muy mal. Creo que es mejor venderlos como conocidos. ¿En verdad estás pensando en deshacerme de estos discos? No. No quiero deshacerme de ellos. Tengo que venderlos. ¡Ay, ¿por qué? Ya no tengo dinero. Hubieras aceptado la caja en los asesores antes. Para que no lo quieras. Ay, ¿cómo crees? No hubiera podido estar vestida así en la calle. Bueno, bueno, daba un poquito de frío, pero valió la pena. Además de educar exámenes. Siempre estás en exámenes. Son trimestrales. Si estás estudiando computación, digo, ¿qué tan difícil puede ser eso? ¡Bastante! Deja esa escuela. Te quita mucho tiempo y siempre estás preocupada. Mira, vienen buenos trabajos. Ahora, cuando tengas cierta cantidad, te compras un título. ¿Es ilegal? Yo voy a comprar uno. Prefiero terminar la escuela. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? ¿Compras un lucha? No. ¿En literatura? ¿O en historia? No sé cuándo hablas en broma y cuándo en serio. Hablo en serio. Uno o dos años más como decan en esta agencia. Luego, me cotizan como un triple A. Con el dinero...